Autores en Vivo presenta La Chancha Fue complicado porque nosotros trabajamos de trío De trío las cosas se resuelven mucho más rápido No hay mucho que discutir Y esto llevó mucho más conversación y mucho más sede Aureliano Segundo Busca su perdón Esa necesidad tan propia del hombre Aureliano Segundo No tiene salvación Que le perdone el diablo lo que Dios no pudo Domingo a las 17